Este día sin duda marca una fecha histórica, marca un antes y un después en medio de la emergencia de salud que vivimos desde hace casi un año. En medio de los días más críticos de la pandemia, hoy comienza en Morelos la fase de vacunación. Un día largamente esperado por toda la población y nuestro agradecimiento al Presidente de la República por la asignación de estas primeras remesas de dosis de vacunas. No permitiremos ningún tipo de acciones desleales que rompan el orden establecido en el proceso de vacunación.